Tienes que estar pendiente de lo que vas a hacer al día siguiente, de lo que piensas, de lo que sueñas, de lo que quieres. Y entonces el pasado está pasado. Fue alumno de la antigua escuela de periodismo. Sí, yo fui del último curso. ¿De la escuela oficial? De la escuela oficial de periodismo de la calle Furbano. Después de nosotros ya ha pasado al ministerio. Nosotros somos de la escuela de Turbano. De mi curso son Luis Ángel de la Viuda, Tico Medina. Luego ya vinieron otras promociones. Nosotros terminamos en el 58. Yo soy de la promoción del 58, que fue la última de la escuela oficial de periodismo. Ya luego pasó al ministerio y a la universidad. Una vez que finalizan la escuela, comienza su trayectoria periodística, ¿no? Bueno, no hubo un intermedio en que yo me dediqué al submarinismo. Yo no quería ser periodista de redacción. Me surgió la posibilidad de estudiar submarinismo con Custó. Y de luego de ser profesor de un buca escuela, el Cruz del Sur, donde fui profesor dos años de buceo. Luego me fui a dar la vuelta al mundo con dos amigos en un barco. Llegamos hasta la Polinesia. Y luego, al volver, prácticamente con una mano detrás y otra adelante, pues, era el nacimiento de la independencia de los países africanos, el año 62, 63. Y decidí irme a África a ver el ese nacimiento. Yo había vivido muchos años en África. Y me fui a Nigeria. Era la Nigeria recién dependizada. Y pasé unos años por la zona de Nigeria, Camerún, Gabón, Daumé y toda esa parte. Regresé con un material fotográfico y con mucha experiencia y, bueno, se lo ofrecí a una revista de Barcelona. Se llamaba Destino, la revista aquella famosa. Que sorprendentemente, a pesar de que era la revista del catalanismo más intelectual, de pronto decidió publicarme a mí reportajes de un canario que había vivido años en África. Eso tuvo mucho éxito. Y entonces me contrataron por muy poquísimo dinero, eso sí, para que viajara para ellos. Y me fui a América. Me fui a América del Sur. Hice un viaje muy largo por América del Sur. Uno de ellos fue recorrer el Amazonas en Piragua. El primer viaje que hice a toda la Amazonas en Piragua, que estuve dos meses y pico, hice un viaje solo. Y ahí vine, pues, ya a partir de ahí empezó mi vida, digamos, periodística y mis libros de viajes y de cosas de esas. Después me contrató La Vanguardia de Barcelona. Primero como corresponder en Sudamérica, luego como corresponsal de guerra. Luego me pasé ahí a Televisión Española. En el intermedio yo seguía escribiendo libros y novelas. Yo había escrito mi primera novela, precisamente, mi vida en África. La escribí a los 16 años, Arena y Viento. Mi primer libro. Era mi memoria, o sea, mi recuerdo del África de un niño en el desierto. Y bueno, eso siguió así hasta que en el año 75, el libro número 12 que publicaba, hasta entonces todos habían tenido muy poco éxito, de repente tuvo un éxito tremendo, que fue Ébano. Vino Ébano, vino la película a continuación, luego vinieron otros libros de éxito y luego surgió Tuarek. Y ya pues me pude dedicar puramente a la literatura. cosa que hice hasta hace 10 años, donde se me ocurrió la estúpida idea de meterme a desalar agua y a inventar la manera de desalar el agua a un precio mucho más barato que todos los demás. Y en esa tarea estamos ahora de arreglar el mundo y de darle agua al mundo, porque hay una cosa importante. Todos los libros que yo he escrito, ochenta y tantos, no sirven para nada. Aunque en la historia de la literatura del día de mañana me dedique dos líneas, eso es una bubada. Salvo el Quijote o las obras de teatro de Chespio, todo tiene poca importancia. Sin embargo, si yo consigo que de los 3.000 o 4.000 niños que cada día mueren por falta de agua y por falta de alimento, por el sistema que estoy llevando adelante de desalar agua a precios muy baratos, pues en lugar de 3.000, solo mueran 1.000. Eso sí realmente es algo que vale la pena y por lo cual uno merece haber pasado por la vida. Lo demás no merece la pena.